Este programa es presentado por Ex Officers, ubicada en Downtown Doral. Buenas tardes, 12 en punto. Hoy, veamos lo último que hemos denominado mareando la perdiz. Nicolás Maduro, ayer. ...diálogo en base a una agenda nacional de beneficio del país, pero en ese diálogo, no es un diálogo de bobos, es un diálogo para plantear la cruda verdad de Venezuela. Por eso ratifico, como lo ha hecho el doctor Jorge Rodríguez el día de ayer, ante la delegación de Noruega que está en Venezuela. Jorge Rodríguez, a mi nombre, le ha ratificado a la delegación de Noruega, que está sirviendo como enlace comunicador con los distintos sectores de la oposición, enlace pendular, la llaman así, péndulo, va para un lado y va para el otro, va para un lado y va para el otro. Le ha ratificado nuestros puntos sobre la mesa. Este diálogo que se va a instalar con todos los sectores de oposición no es cualquier diálogo. Hemos instalado muchos momentos de diálogo. Este diálogo debe plantear con crudeza sobre la mesa los temas nacionales. En primer lugar, el levantamiento inmediato de todas las sanciones y medidas coercitivas unilaterales contra Venezuela por parte de los países imperiales de Occidente y del Norte. En primer lugar, Cine Cuanón, primer punto de la agenda. Por ahí he visto análisis de periodistas que cubren la fuente venezolana y hacen análisis para New York Times, para la prensa inglesa, para Alemania. Escriben, 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 escriben con una gran ignorancia de Venezuela. Entonces hacen análisis. No, Maduro plantea una agenda imposible. Imposible. Es la agenda realista, chica. Chicos, es la agenda realista. ¿Qué quieren que plantee? ¿Qué quieren que plantee? Si es la agenda realista. Si nuestro pueblo está sufriendo por las medidas y sanciones que fueron pedidas por esa derecha que hemos obligado a sentarse en la mesa de diálogo. ¿Es este el primer diálogo en todos estos años? Veamos lo que nos dice Giovanna de Miqueli. Recientemente la oposición venezolana representada en la figura de Juan Guaidó propuso una nueva ronda de diálogo y negociaciones con la administración de Nicolás Maduro a objeto de buscar la manera de superar la grave crisis política, social y económica que se vive en el país. Los cuatro puntos fundamentales de la nueva propuesta que lleva como nombre Acuerdo de Salvación Nacional son primero elecciones libres y justas segundo ayuda humanitaria e ingreso de vacunas tercero garantías democráticas para todos para la oposición e inclusive para quienes hoy detentan el poder en la administración de Nicolás Maduro y por último compromiso de la comunidad internacional en hacerle seguimiento a lo que se acuerde en esa nueva ronda de diálogos y negociaciones esto nos obliga como venezolanos a hacer un recuento las conversaciones los diálogos las negociaciones entre gobierno y oposición en Venezuela comenzaron en el año 2002 usted probablemente dirá bueno pero en el 2002 no estaba Nicolás Maduro en el poder es cierto estaba Hugo Chávez pero debemos recordar que tanto Hugo Chávez como Nicolás Maduro representan un mismo proyecto que pudiéramos definir como la revolución bolivariana aquellas negociaciones del año 2002 no terminaron absolutamente en nada de hecho se hicieron inclusive con el auspicio con la participación con la mediación de quien para aquel momento era secretario general de la OEA lo cual hace ver que ya para el año 2002 había una preocupación en la comunidad internacional por la situación de Venezuela posteriormente en el año 2014 usted probablemente lo recuerde se inauguró con bombos y platillos una conferencia nacional por la paz inclusive se transmitió a través de la televisión venezolana de que sirvió esa conferencia nacional por la paz absolutamente de nada lo único que logró fue dividir aún más a la oposición venezolana que ya venía dividida con antelación en esa en esa en esa oportunidad en el año 2014 a propósito de esa conferencia nacional por la paz se profundizó la fractura en lo que aquel momento se conocía como la mesa de la unidad democrática ese mismo año surgen iniciativas lideradas por países como Colombia Ecuador y Brasil que enviaron inclusive a sus cancilleres a Venezuela para que participaran en unos procesos de diálogo con la oposición eso tampoco llevó absolutamente nada en el año 2016 después que se anuló la posibilidad de llevar a cabo un referéndum revocatorio en el país se produjo la iniciativa liderada en aquel momento por Thomas Shannon y el Vaticano recuerdan ellos proponían unas conversaciones un diálogo una negociación el Vaticano envió una representante a Venezuela pero tampoco se logró absolutamente nada pasamos al año 2017 y viajamos a República Dominicana las negociaciones en República Dominicana se extendieron hasta el año 2018 no hubo absolutamente nada 2019 México Uruguay y posteriormente el secretario general de la Organización de Naciones Unidas llamaron también a un diálogo y una negociación en Venezuela la Unión Europea creó un grupo de contacto por Venezuela vinieron las negociaciones en Noruega vinieron las negociaciones desembarbado y qué pasó se terminó de profundizar la división en la oposición venezolana al punto que ese mismo año 2019 lo único que se logró fue una mesa de diálogo con una representación minoritaria de la oposición aquello que llamamos la mesita lo recuerdan pues bien llegamos al año 2021 y se aprueba o se propone un acuerdo de salvación nacional por parte de la oposición venezolana haga un ejercicio hágalo simplemente por curiosidad busque el mensaje que dio Juan Guaidó cuando presentó el acuerdo de salvación nacional el mensaje duró 5 minutos 40 segundos de los 5 minutos 40 segundos 2 minutos 20 se lo dedicó al gobierno a la administración de Nicolás Maduro los otros 3 minutos 20 se los dedicó a la oposición llamando a la necesaria unidad jamás se podrá resolver por la vía del diálogo y la negociación y ni siquiera por cualquier otra vía posible el conflicto interno en Venezuela mientras no logremos articular verdaderamente a la oposición yo soy Giovanna de Michele y esto es Hispano Post le doy las gracias a Giovanna de Michele y a Hispano Post por esta píldora que determina ahora bien desde 2018 Nicolás Maduro fue denunciado por los cancilleres de Colombia Chile Perú Argentina Paraguay y Canadá como responsable de asesinatos detenciones arbitrarias torturas violencia sexual y desapariciones forzadas temporales durante las protestas contra el gobierno en el 2014 y en el 2017 este factor es nuevo y se produce en 2018 de abrirse un juicio y es posible que se abra un juicio sería la primera vez que se abra contra un presidente latinoamericano Maduro necesita que el diálogo se convierta en un pastoreo de nubes Maduro necesita este diálogo no es que la oposición necesita el diálogo es Maduro Maduro frente al temor de la corte penal internacional frente a la presencia del nuevo fiscal Maduro teme que pueda verse en un juicio el primer latinoamericano que entra a un juicio por lo tanto Maduro necesita demostrar en este tiempo que se reúne con la oposición que tiene a los noruegos de testigo que lo que está es tratando de solventar el problema del país que reuniéndose con la oposición va a lograr levantar las sanciones que existen contra el gobierno y por lo tanto todos van a tener acceso a la gasolina y las cosas van a cambiar tiene que sacar los presos políticos y confundirlos con los presos comunes tiene que dar la apariencia de que estamos encaminados en una nueva ruta en un nuevo sendero porque en este momento Maduro necesita marear la perdiz porque está en la mira de la corte y la corte puede poner se busca a Nicolás Maduro quien necesita el diálogo quien le urge el diálogo Nicolás Maduro breve pausa y seguimos con el diálogo de la corte